Septiembre de 2023 San Juan, Argentina Querido amigo, recibí tu carta desde Italia Y me alegro mucho saber que todo está bien Aquí la cosa sigue igual No es tan transparente La crisis se pasea por las calles Y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino No sé qué pasó, no sé cómo fue Pero no te vuelvas Te diré por qué Si vieras qué triste Sé que está la Argentina Tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan Le hicieron de goma, parece mentira La gente se escapa pero no hay salida Y hasta los gorriones de tanta tristeza Se fueron de gira Septiembre de 2023 San Juan, Argentina Querido amigo, se me acaba de volcar la leche sobre la carta que te iba a mandar Por eso te vuelvo a escribir Me alegra mucho saber que te va bien Aquí la cosa sigue igual Pero de una manera u otra Vamos a salir adelante Hay algo que no se debe perder nunca Y es la esperanza Si vieras qué linda Que está mi Argentina Tiene la mirada de ese primer novio que nunca se la olvida Desde los balcones llueven las licinas Y a pesar de todo camina y camina Si vieras de nuevo qué linda y qué grande Que está mi Argentina Buenos Aires Sigue llena de gorriones Hay nuevos poetas que escriben sus tangos Y hay nuevos cantores Y sigue teniendo a la vieja locura Que al doblar la esquina haya una aventura Llave sigue viva y a pesar de todo Llena de ternura Si acaso te encuentras Con otro emigrante Decile que vuelva Que pronto seremos mejores que antes Que todo fue culpa de unos atarrantes Que solo lograron que el pueblo no cante Vuelve cuando quieras Que juntos podremos Salir adelante Te espero de vuelta Con amor Hanna